En protesta al proyecto de aumento en la tarifa del transporte público en Colima, la mañana de este viernes se manifestaron en la Secretaría de Movilidad miembros de la Coordinadora Socialista Revolucionaria, por su sigla CSR. Al respecto, informó Irving Radillo, militante de la organización manifestante. El día de hoy nos encontramos aquí en la Secretaría de Movilidad porque queremos entregar las firmas de los ciudadanos que están en contra de este aumento que hemos logrado colectar durante esta semana, un periodo corto de tiempo con nuestros recursos limitados, pero que logramos obtener cerca de un poco más del millar de firmas que son las que tenemos aquí presentes. Sí, hasta ahora no hemos escuchado un anuncio de mesas de trabajo abiertas. Lo que sabemos es que el próximo jueves estará el Secretario de Movilidad en comparecencia ante el Congreso y estamos evaluando qué acciones seguir. También las acciones que seguirán será seguir presionando en torno a quienes se sientan en la comisión mixta, que a fin de cuentas es quien decide en última instancia si se hace el aumento o no, entre ellos los diputados, el gobernador, la Federación de Estudiantes Colimenses. En el mismo sentido, el militante de la CSR afirmó que no se justifica el incremento en el costo del pasaje. Los usuarios del transporte público somos estudiantes y trabajadores que lo utilizamos a diario destinando una parte importante de nuestro salario por un servicio que presenta serias deficiencias, como unidades en mal estado, ausencia de paraderos adecuados y baja frecuencia. Además, en 2017 los concesionarios mintieron para aumentar la tarifa de seis a ocho pesos, pues prometieron que se capacitaría a los operadores, se renovaría el parque vehicular, se cumpliría con los horarios, se formalizaría el trabajo de los operadores, se instalarían paraderos oficiales, se mejorarían las unidades y se incrementaría en un 20% la frecuencia. A dos años de ese último aumento, seguimos esperando que cumplan. Durante su estancia en el lugar, los militantes de la Coordinadora Socialista Revolucionaria recabaron otras firmas de visitantes, a quienes entrevistamos y coincidieron en manifestar desacuerdo al aumento de la tarifa. Cuénteme, ¿por qué apoya el movimiento? Pues para que se mejoren los que lo usan. Yo no lo uso, tengo la meta particular, pero todos los que lo usan, pues tienen que favorecerse con eso. ¿Qué es? No se haga tan caro. Ya ves, está mal el servicio, no llegan a la hora las paradas y todo eso es lo que oigo, pues, porque yo no los uso, pero sí estoy de acuerdo en que se mejore todo esto. Apoyo la campaña que están haciendo estos jóvenes para seguridad de ellos, sobre todo, y sobre todo la economía que no les afecte a ellos. Se sabe que hay jóvenes que no tienen recursos, entonces si se aumenta ese precio les afecta desde el punto de vista económico y también por lo que respecta a la adquisición de su material escolar. Finalmente se dio a conocer que las firmas recopiladas se captaron en su mayoría en espacios públicos de la capital colimense. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.